No hay que salir Pero no quiero salir ¿Cómo llego ahí? No hay que salir Oh, shit Hola Shit, 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 oh, shit Corre, 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 corre Ok, ya estamos Paragons of patience Job like in the suppression of our desires But now, now, now we do Yeah, this time is your mind I'm the same ¿Para dónde tengo que ir? Shit Buen momento Ahorita vuelvo Ok, aquí estoy Tenemos que ir para acá, ¿no? No, 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 no me Corre, corre, corre ¿Y por qué no simplemente salta? O sea, aquí puedo saltar y ya, y listo, se acabó Mira, ahí puedo alcanzar ¿Y por qué no? ¿Por qué ya? Ok, aquí tengo que... Sé que viene un ruto Ok, no hay nada Es que no entiendo por qué es alta la puerta Ok, corre, corre, corre Oh shit Oh shit Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit ¿Y qué pasa si me quedo aquí? Sí, no veo, no veo Ok ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Salto? ¿Qué biblia? Ok, luego, luego cayéndome tengo que ir para allá ¿Por qué? No lo sé, pero tengo que ir para allá Shit, esta güey Ah, shit, vamos, ya, ching de su madre No, 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 ni madre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre ¿Por qué no pasa? Ay, shit Que te la acabo de escuchar No, shit Primera vez que muero Primera vez que muero Corre, corre, ok, aquí Pero es que de aquí a donde tengo que ir Es que de aquí ya no sé a dónde No En estos comentarios No Tengo que bajar por ahí Pero es que si bajo por aquí No tengo por dónde escapar Qué buena madre No presence de ahí Croncuta No, se trata de ahí ¿Qué debo de hacer? Antes de que siga Quiero decir que si pueden compartirlo Para que llegue más gente Ah bueno, ya Con eso ¿Qué carajos? No, shit Ok, no sé qué hice Ok Oh, qué asco Ok 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 ¿Cuál era el objetivo? Encuentro un camino alternativo a las luchas Hombres rotos Y un canal de estática ¿Por qué tengo que salir? Oh, por dónde tengo que ir Oh, por dónde tengo que ir Menos mal que me escondí Ok 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 Gracias. 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 Gracias.